Cariño santo, mira como ando, toda la culpa la tienes tú. Te quiero tanto, Dios es testigo, eres mi vida y lo sabes tú. Cariño santo, mira como ando, toda la culpa la tienes tú. Te quiero tanto, Dios es testigo, eres mi vida y lo sabes tú. No, no y no, yo no te quiero perder. Sin tu cariño se muere mi alma, yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando para olvidarte y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Cariño santo, cuánto me duele que tus caricias no tenga yo. Pero te juro que aquí en mi pecho hay un cariño y ese eres tú. Cariño santo, cuánto me duele que tus caricias no tenga yo. Pero te juro que aquí en mi pecho eres mi vida y lo sabes tú. No, no y no, yo no te quiero perder. Sin tu cariño se muere mi alma, yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando para olvidarte y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Ánimo.